El día sábado se dio por finalizada el primer encuentro de las jornadas. Vamos a continuar en el mes de abril, porque la verdad es que no pudimos dar cobertura a todo el personal que quiso capacitarse, así que se va a hacer una segunda edición en el mes de abril. Muy contentos, con muy buena repercusión. Por suerte vino gente de Toluín, de Río Grande, así que fue un evento con mucha convocatoria. ¿Por dónde pasaron las capacitaciones? Las capacitaciones pasaron por el primer día, el día jueves se dio todo lo que es trauma, trauma prehospitalario y hospitalario, manejo de lo que es la estricación, manejo de tabla, cuello cervical, para personal de defensa civil, provincial, municipal, la línea del 107, los operadores, el departamento de emergencias y también hubo convocatoria de bomberos. Ellos también nos ayudaron bastante junto con defensa civil en lo que es la capacitación. ¿Las capacitaciones las brindaron personal del gobierno provincial o a nivel nacional fueron los quienes expusieron? No, fue todo provincial. Tierra del Fuego tiene muy buenos capacitadores. Entonces justamente la idea es esto de que al vivir tan lejos no tener que depender de gente de Buenos Aires o de otras provincias para capacitarnos. Tenemos muy buena gente acá capacitada y creo que lo que hay que hacer es empezar a generar esto, ¿no? Entre nosotros capacitándonos y conociéndonos en la cara y el manejo en equipo, que es lo más importante en lo que es la emergencia. En el caos de la emergencia lo que más hay que hacer es no generar más caos y generando estos equipos es la única manera. Como te decía, el día jueves fue eso, el día viernes fue todo lo que es paro cardiorrespiratorio y se cerró el día sábado con un simulacro general. ¿En qué consistió ese simulacro? El simulacro consistió en, o sea, hicimos un simulacro de una traffic contra un auto y una moto, se activaron las líneas de emergencia, actuó policía, bomberos, defensa civil y el equipo de emergencias, lo que es la dotación de la ambulancia. Gracias.